Mediante una rueda de prensa se dieron a conocer las actividades que se llevarán a cabo en la Feria de Corpus Izúcar 2019. Cabe mencionar que la Feria de Corpus en este municipio es una de las más tradicionales de origen religioso y representativo que con el paso de los años ha cobrado gran importancia en la región. La Feria de Corpus es anunciar la realización de la Feria de Corpus en su versión 2019. Les va a usar a conocer las características que hace en especial a esta feria, los detalles, de tal manera que toda la comunidad se entere cómo se va a llevar a cabo esta feria tan tradicional, tan importante en la vida de la comunidad de Izúcar de Matamoros. Les quiero comentar que hemos conformado un equipo, un equipo que se encargó de la planeación, de la organización y de la logística de la feria. Ellos son los que me acompañan aquí en la mesa, les agradezco de antemano toda su contribución y ellos son quienes van a presentar la feria. Les puedo presentarla, cualquier duda. Durante esto se dio a conocer que se invitó a comerciantes a cumplir con algunas recomendaciones, tales como colocar depósitos de basura, evitar el uso de plásticos de un solo uso y mantener limpio en todo momento los pasillos e instalaciones de la feria. Y la novedad en esta feria es el lema, que es cuidar el planeta, que también es tradición. Entonces es un elemento ambiental, ecológico muy importante y para ello esta feria no solo es el elemento simbólico, sino también tratar de incorporar en la ciudadanía y en los comerciantes que participan en la feria ciertas reglas. Una de ellas es que cada puesto local deberá tener bolsas para depositar los residuos propios de su actividad. Es decir, la basura que genere cada puesto la van a tener que depositar en bolsas o en botes, como mejor dispongan, para que los servicios públicos del ayuntamiento puedan recolectarla de manera más fácil. Es decir, no se va a permitir basura tirada en los pasillos. Se restringirá el uso de plásticos de un solo uso. Las bolsas de plástico, los platos y vasos de unicel son los que más han generado problemas. Y a la ciudadanía también se le invita a llevar su vaso y su plato para el consumo de alimentos. Es una cultura nueva que genera ciertas resistencias en mucha gente, pero bueno, hay que promoverla. Llevar bolsas de mandado, de esas tejidas o las que dispongan para depositar ahí sus compras para precisamente evitar el uso de bolsas plásticas de un solo uso. Y se le invita a la ciudadanía, si les va a estar recordando constantemente en la feria, por el personal del ayuntamiento, que depositen la basura en los contenedores dispuestos estratégicamente en la feria. Y si no encuentran alguno, pues que se la lleven a su casa y ahí la depositan en su basura del hogar para que sea recolectada por el Servicio Público Municipal. Cabe mencionar que el objetivo de estas actividades culturales es fortalecer la unidad entre las colonias, además de que se contará con elementos de seguridad pública en todo momento para mantener la tranquilidad de la fiesta. De igual manera, el fortalecimiento de la seguridad pública, al igual que la organización de alianzas con ciudadanos, es decir, hay una coordinación y cooperación con las rondas locales, con los inspectores y con los vecinos de las colonias que están directamente involucradas. Por lo tanto, de igual manera, hay una línea rectora para estas acciones que se están realizando que tienen que ver con el Plan de Desarrollo Municipal, en dos ejes, el primero, con el eje uno, que tiene que ver con la paz, con la seguridad y la protección ciudadana, y el eje cinco, que es el desarrollo de la economía local. En función de eso, hay algunos programas que están contemplados dentro del Plan de Desarrollo Municipal que tienen que ver con el programa número 23, con la sustentabilidad y la ecología, y el programa número 24, que tiene que ver con la reactivación de la economía local. Por lo tanto, esos son los elementos que permitieron tomar una decisión de redireccionar la feria en esta edición para este corredor artesanal.